Sí, buenas tardes. Hola. Hola, buenas. Oye, ¿las chicas que tenéis ahí, de dónde son? Tenemos... de distintas nacionalidades. Tenemos colombianas, tenemos brasileñas, tenemos... Ay, no, no sé de todas. ¿Españolas tenéis alguna? No, no tenemos por ahora españolas. ¿Y cuánto cuesta? Tenemos 20 minutos 55, media hora 70, una hora 100. Vale, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Y... Y... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.